Michelin, la mejor forma de avanzar. En esta duodécima etapa entre Fiambalá, Argentina, y Copiapó, Chile, los pilotos afrontan un especial de 319 kilómetros y un enlace de 396 kilómetros, una etapa que pone a prueba los motores y los organismos. Tras levantarse muy temprano esta mañana, los competidores deben cruzar puntos situados a más de 4.500 metros de altitud, caminos pedregosos y arenosos. Y en el inicio de esta duodécima etapa, Robbie Gordon pisa fuerte. Ayer, el estadounidense, al volante de su homer, pasó primero por el primer punto de control y ganó la etapa. Tiene la intención de sumar victorias de etapa de aquí hasta la llegada el sábado, para olvidar su inicio de Dakar fallido. Está a casi seis horas de la cabeza de la general. A mitad de la carrera se coloca en cabeza. Gerlain Chichrit, que le pisaba los talones en el primer crono, se queda parado en el kilómetro 120 y pierde largos minutos debido a la rotura de su transmisión. Pocos cambios en la llegada, Robbie Gordon conserva por un largo tiempo su liderato, pero Nani Roma termina en tromba y recupera más de cuatro minutos al norteamericano, que termina segundo. Gignard de Villiers ocupa el tercer puesto en la etapa. Peter Ronssel se coloca cuarto, cede algo de terreno a sus perseguidores, pero conserva una cómoda ventaja de 50 minutos sobre Gignard de Villiers y más de hora y media sobre Nani Roma. En motos, la etapa ha tenido varios líderes sucesivos. Primero es el italiano Alessandro Botturi, quien toma las riendas antes de perderse en el kilómetro 155. Resultado, siete kilómetros de rodeos, lo que ha dado tiempo a Barreda Bord a colarse. Pero no por mucho tiempo, ya que 50 kilómetros después, Barreda Bord también se desvía hacia el sur. Pierde la cabeza de la carrera en beneficio de un veterano experto en navegación, Rubén Faria, segundo en la general a más de 13 minutos de Cyril Depré. Por su parte, Depré se toma las cosas con bastante calma. Sabe que a dos días de la meta, 13 minutos es una buena diferencia y que más vale llegar habiendo perdido un poco de tiempo en esta especial que correr el riesgo de quemarse. Pero en una etapa tan difícil como esta, siempre hay sorpresas. Rubén Faria no aguanta hasta la llegada y finalmente es Franz Verhoeven, el antiguo mochilero de Cyril Depré, quien se impone por delante de Rubén Faria y Joan Barreda Bord. Cyril Depré pierde 7 minutos y 37 segundos sobre Rubén Faria, por lo que conserva una ventaja de 5 minutos y 39 segundos. El antiguo mochilero de la comida работa, Gracias.